El candidato presidencial republicano, Donald Trump, anunció el viernes la renuncia de su presidente de campaña, Paul Manafort, señalado en una investigación en Ucrania. La Oficina Anticorrupción de ese país publicó el jueves un documento contable donde el asesor aparece como destinatario de un pago por 12.7 millones de dólares entre 2007 y 2012, sin que se sepa aún si cobró el dinero. Manafort trabajaba en esa época como consejero de relaciones públicas del expresidente ucraniano Víctor Yanukovych y de su partido de las regiones. Tenemos los documentos que indican que el señor Manafort estuvo involucrado en la preparación de la campaña mientras Yanukovych era presidente. Hay documentos que indican que el señor Manafort estaba leyendo este reporte y que lo editó antes de su publicación, haciendo recomendaciones sobre su contenido. Esto significa que él estaba directamente involucrado en la conclusión que fue preparada por Skaden. Los denunciantes también acusaron a Manafort de haber defendido los intereses de exresponsables cercanos a Rusia, incluso tras la llegada de los pre-occidentales al poder en Kiev. Manafort en particular vino a Ucrania varias veces el año pasado, la última vez en octubre de 2015. También asesoró al bloque de oposición al Parlamento ucraniano durante las últimas elecciones en 2014. Esta es la segunda modificación que Trump ha hecho en dos meses en su equipo de campaña mientras atraviesa una caída de popularidad en los sondeos preelectorales. Gracias. 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 Gracias.